Es una certificación en liderazgo y oratoria, donde se permite a los asistentes incorporar herramientas sólidas para manejarse en ámbitos públicos, en grupos y liderando equipos, con lo mejor del liderazgo sustentable y la oratoria influyente, que es fundamental para poder captar seguidores y transmitirle un mensaje concreto. ¿A quiénes está destinado? Profesionales, emprendedores, estudiantes, todas aquellas personas que quieran iniciar alguna capacitación orientada a la comunicación, todas aquellas personas que quieran ampliar y potenciar esta habilidad, esta es la recomendación. Es la modalidad semipresencial, la asistencia de un sábado al mes en una jornada intensiva de 9 a 13 horas, porque las personas en la semana están muy ocupadas y pueden tomarse un sábado al mes para dedicarlo a capacitarse y ampliar las posibilidades de sus competencias y aumentar sus destrezas. Todas en el área del liderazgo y la comunicación puede ser en forma combinada, también nos están pidiendo otras instituciones para que lo hagamos en modalidad in company, en otras localidades también este curso se va a trasladar, porque muchas empresas y muchas instituciones demandan este tipo de formación, sobre todo en el área empresarial y con una formación académica sólida, porque el IPAC tiene casi 20 años formando profesionales y dictando todo tipo de diplomaturas y formatos de entrenamiento, así que queremos hacerlo desde esta casa de estudios, damos una formación bien sólida con componente científico, como a veces no se logra cuando se hace una capacitación mucho más ligera. Que las personas tengan la convicción de poder enfrentarse a un público, poder transmitir el mensaje, que esa persona se sienta segura de sí misma, que tenga una autogestión, un autocontrol, un manejo de las emociones, y además que tenga conciencia sobre el poder que tiene sus palabras, cómo impactan, la emoción que requiere cada palabra en cada mensaje, y bueno, de esta manera ser más consciente de todo lo que transmitimos a través de la comunicación, tanto sea verbal como no verbal.